¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Clarita, hoy 6 de noviembre estamos celebrando tu cumpleaños y estás alejadas con todo el amor y cariño de parte de tu esposo y de tus hijas Kelly y Wendy y tu mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Bravo! ¡Bravo! Negrita de mis pesares, bozos de papel volando Negra de mis pesares, bozos de papel volando ¡A todos! Diles que sí Pero no me digas cuándo así me dijiste a mí por eso vivo Fernando ¡Ráspale, ráspale! ¡Sí, señor! ¡El aplauso, familia, fuerte! Todos los que estamos reunidos, acompáñame con las palmas ¿Qué tal? ¡Happy birthday for a canadita! ¡Suscríbete al canal! 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 que llora, cuando lloro, ella me protege, es cierto, y si me equivoco ella es mi apoyo, es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones, yo le canto a la mujer, que quiero tanto, me pierda su amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba, dentro del corazón, madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios, por eso madrecita, que en el día de tus santos, las estrellas del cielo, brillarán en tu olor, y el canto de las aves, el orgullo del viento, se unirá en mi voz, para decirte, madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios, un fuerte aplauso para ella que se escuche, ¡Me puedes escuchar! ¡Gué! Bueno, ¿quién pasa la baema? ¿Dónde está el baena? ¿Dónde está el baena? ¿Dónde está el baena? ¿Dónde está el baena? ¡Dónde está el baena! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se, se! Se vengan, lengo los muchachos, perm ק ק a lady a este gallo para cantarle a mi madre yo no necesito que sea el mar de mayo yo no sé nada de que le traigo serenata yo he encendido de emoción el corazón mi queridita por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción cuando lo sé que es mi reina concientidad es su cariño y me da fe es su concepto en mi corazón esta vida madrecita querida oiga que desvierde de ser quiero llenarla de besos y de flores amor de mis amores y de mis alegrías yo necesito que llegue el mes de mayo yo quiero demostrarle mi amor todos los días y de mi amor me comenta con las palmiras de la de ella cha-cha-cha-cha-cha clavenitos con amor perfumados de alegría Que en tu corazón los ponga un bolillo, madrecita mía Y son rojos como el sol y que agonizan lejanía Unos ojos muy brindan la odichosa, madre mía Pérdolos con cariño Y me regalan la bullita, la histeria para él Que se escuche, en tu bello madrecita linda Te lo brindo con amor en este grandioso día Fuerte el aplauso para los bebés Seguimos con bonitas canciones para ti Para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi verso, rimoculosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La vida hermosa y te entrego en una rosa Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Lo hay gracias al cielo una cosa, sabes una cosa fuerte aplauso para ella bueno, unas palabritas de pronto de las hijas la otra hija está por ahí conectada tu hermana está conectada no, pero mientras tanto tú claro hola a todos gracias por venir y acompañar a mi mamá hola unas palabras de la hija de Chile no, que palabras tan profundas están todos por estar ahí yendo a mi mamita a celebrar un año más de ira gracias, gracias, gracias bueno, seguimos muchachos bella, no hay enserio un parejito que la saque a bailar ay sal, 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 sal ¿qué pasó? ¿qué pasó? la saque a bailar y me acompaña con las galeritas para ella cha, 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 cha me sigue feliz en el mundo sí, que es la libertad de tu mente ajá pondremos un laurel en tu frente con el oro y las perlas del mar y las palmitas por acá que se escuchen o ganan cha, 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 cha una copa de champán te venimos a brindar tus amigos y parientes hoy cumples un año más te venimos a cantar la canción del Happy Birthday que los rayos del sol te iluminen te quieran siempre te sonrear por los años que vas a cumplir y que larguen los años de vida ¡eh, eh! y vamos todos los sentidos de la copa brindaremos contigo esta noche por los años que vas a cumplir cuando estés replicando las doce ¡eh! ¡ah, eh, 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 eh a mirar tú ni tus tacos a mirar tú ni te acuerdo y yo me digo ¡ay! clarita Dices que en verdad que no me quieres a mirar que me despreces y yo me digo ¡ay! clarita ay clarita, clarita, clarita es el nombre que yo llevo o Raisa oye a la familia acompañando al mariachi Con la palma, con la palma, con la pa, 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 pa Lo que vamos a hacer es esa paltañita inicia, muchachos Pa, 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 un, dos, tres, ¡Archí! ¡Ve, ja! Un, dos, tres, ¡Archí! ¡Vale, perro! ¡Lo bailo! ¡Lo bailo! ¡Lo bailo! ¡Ay, ay, el baile, perro! ¡Lo bailo o emoji! ¡Lo bailo o emoji! ¡Lo bailo o emoji! ¡Ve, ya estamos bailarinas! Vamos a bailar ¡Cu silently, mujer! Ok, tal vez, este muchacho también, por favor ¿Lo bailamos? Venga, después de apretar toda la cintura ahí con confianza. Hay otra bailarina por aquí. Que se va a hacer aquí. ¿Y más baila? ¿Ella? ¿Ella? Miren que la escuadra se hace morenazo allá. ¿Ella? 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 Venga, Clarita, agarrando fuerte la cintura. Y la familia con la palma con la pa, 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 pa. ¡Un, dos, tres, cuatro! Su peña novia está esta noche pa' beber. Ven a mi cena. Que esta noche dice rucho, se rucho, se rucho. Y esta noche dice rucho, se rucho, se rucho. Y yo soy carritero. Soy el que da clava, 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 clava. ¡Ay! Bueno, vas a un alfre. Por favor, mirando los ojos al mariachi. Oye, y moviendo. Moviendo la cintura, de lado a lado, pa, pa. Moviendo la cintura, de lado a lado, pa, pa. ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Mariachi! Y en mis días y mi noche ya me duerme y me despierto en mis sueños y en un templo y te digo jeje, uy oigan, ¿cómo es? hay dos claritas un aplauso bonito bueno clarita, este detalle para ti para que recuerdes este día tan especial junto con María y el Chico en mi primera clase familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes y bueno, yo me meto en la ñapita, una canción que quieras escuchar clarita ¿qué canción te gustaría? el esposo, una canción que le quería dedicar me han dicho por ahí, le quería dedicar una canción de amor te amaré, te amaré mejor te amaré toda la vida te amaré toda la vida te amaré toda la vida pero ahí al lado de ella, dales un besito y dígale te amaré te amaré toda la vida todos los años, los meses y los días, todas las horas y en todos los instantes mientras pueda latir mi corazón vendrán las flores de mi amor y en el invierno, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión tendrá tu vida una nueva ilusión, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. En el invierno tendrás el fuego de mi corazón, te amaré toda la vida. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimeraclase o comunícate al 372-6721 o al 310-595-4908.